Atarraya presenta audio historias voces que cuentan compensar la desigualdad entre el capital y el trabajo la justicia laboral por Emanuel Fernández Tomás y Florencia Gutiérrez desde principios del siglo 20 especialmente desde los años 20 la necesidad de crear un foro especial para los conflictos del trabajo era discutida e impulsada en Argentina desde distintos espacios académicos vinculados a la ley y la justicia laboral pero su concreción llegaría varios años después el puntapié inicial lo darían los tribunales del trabajo de la capital federal conformados a instancias de un proyecto elaborado por la secretaría de trabajo y previsión comandada por Juan Domingo Perón y promulgado por el gobierno militar en noviembre de 1944 finalmente una vez en la presidencia convencido de la urgencia de revertir el carácter oneroso lento y legalista de la justicia ordinaria y la necesidad de compensar la desigualdad entre patrones y trabajadores Perón alentó la multiplicación de los tribunales laborales por las provincias el instrumento fue la promulgación de un proyecto que las invitaba a suscribir con el gobierno nacional un tratado de administración de justicia para organizar el nuevo foro recuperando esta propuesta en octubre de 1947 la corte suprema de justicia de la norteña provincia de tucumán remitió al gobernador carlos domínguez el proyecto de creación de los tribunales del trabajo y éste lo presentó a la legislatura provincial que lo sancionó en noviembre de 1947 en mayo de 1948 los flamantes jueces laboralistas empezaron a atender los reclamos obreros y en una sentencia modelo condensaron el espíritu que animaba al nuevo fuero para los magistrados superada la etapa del liberalismo económico que entendía el contrato de trabajo como un acuerdo consentido entre individuos libres e iguales se afirmaba el reconocimiento de la esencial desigualdad de fuerzas y oportunidades entre el capital y el trabajo y por lo tanto la desigualdad relación entre patrones y trabajadores desequilibrio que impulsaba la creación de instrumentos de igualación creados por el estado como los tribunales del trabajo de esta forma el derecho social afirmaba la necesaria intervención estatal para regular las relaciones laborales y proteger a la parte más débil de ese vínculo los trabajadores quienes sostenían una relación de dependencia y subordinación frente al capital así la condición igualadora de la justicia laboral y su marcado sesgo obrerista transformó la experiencia de los trabajadores a quienes facilitó el acceso a la justicia y por ende a la judicialización de sus conflictos frente a jueces dispuestos a velar por sus derechos en sus fallos los primeros magistrados encarnaron dos dimensiones clave del proyecto de intervención social impulsado desde las agencias del estado y proyectado a lo largo de la primera década peronista es decir entre 1943 y 1955 el profuso avance de leyes laborales especialmente en los espacios rurales y la creación de la justicia del trabajo como una instancia que con una clara impronta obrerista nacía para velar por su cumplimiento en el espacio azucarero argentino esta dupla intervencionista alcanzó particulares connotaciones en función de la histórica resistencia del empresariado al accionar de las agencias estatales especialmente del departamento provincial de trabajo y a la sindicalización obrera en este contexto a partir del golpe de estado de 1943 en el que juan domingo perón lideró la secretaría de trabajo y previsión los industriales azucareros asistieron perplejos al desmoronamiento de ambos posicionamientos por un lado el estado avanzó sensiblemente en términos de legislación laboral particularmente a través de decretos presidenciales y procuró su observancia a través de la delegación regional de la secretaría de trabajo y previsión por otro esta agencia alentó la sindicalización obrera para concretar por primera vez la fundación de sindicatos por la veintena de ingenios los que rápidamente se articularon para dar lugar en junio de 1944 a la primera organización de segundo grado la federación obrera tucumana de la industria azucarera los primeros jueces laboralistas también recuperaron la función de la legislación laboral que se levantaba para impedir la ruptura de la relación laboral por la voluntad todopoderosa de la patronal esta cuestión inescindible de la creación del nuevo fuero nos sitúa en el problema central de esta audio historia la forma en que la justicia del trabajo operó frente a los despidos obreros y a través de sus fallos cuestionó y limitó las facultades de los empresarios azucareros así nuestro propósito es compartir algunas dimensiones del impacto de la judicialización del conflicto en la esfera patronal especialmente la forma en que los tribunales interpelaron históricas facultades de los industriales vulneraron la defendida privacidad de las relaciones laborales y fijaron formas y límites al accional empresarial asimismo queremos comentarles cómo los jueces no dudaron en calificar y condenar lo que entendían eran artilugios para despedir un trabajador sin pagar la indemnización en síntesis si perón recuperando el poema de josé hernández el gaucho martín fierro asemejaba la ley a una telaraña donde los bichos chicos se quedan y los grandes la rompen nosotros queremos compartir cómo la tela de la ley defendida por el fuero del trabajo procuró que no hubiera bichos que pudieran romperla despido sin indemnización entre la injuria obrera y la responsabilidad empresarial frente a una tarjeta de asistencia adulterada el faltante de paquetes de caña o el pago indebido a un obrista la figura de fraude o pérdida de confianza que autorizaba a la patronal a despedir al trabajador sin pagar la indemnización se convirtió en un asunto de múltiples y complejas dimensiones muchas veces el trabajador exonerado quien ya no tenía más que perder judicializó el conflicto y reclamó en los tribunales por lo que consideraba como un despido injustificado la patronal se vio obligada a concurrir a los estrados judiciales para hacer su descargo y repetidas veces afrontar el pago de la indemnización reclamada por su parte lejos de culpabilidades transparentes y unívocas los fallos del tribunal implicaron rediscutir las responsabilidades patronales en las fábricas operación que trastrocó los límites y sentidos de las facultades empresariales desde el sistema de control y supervisión del personal hasta las medidas que debían anteceder un despido por ello recuperar las sentencias de los tribunales del trabajo ilumina dimensiones de la sensible transformación que sacudió la experiencia del mundo rural y a la que el mundo del azucarero no fue ajeno el 13 de julio de 1953 en plena zafra y como todos los días tres balanceros del ingenio san pablo se presentaron a trabajar pero primero el capataz y luego el administrador les informaron que estaban despedidos en respuesta iniciaron una demanda para cobrar la indemnización por despido ante los jueces la patronal alegó el mal desempeño de los obreros desde el inicio de la cosecha en tanto existían diferencias entre los paquetes de caña por ellos consignados en el cargadero donde los plantadores de caña llevaban la materia prima y los ingresados efectivamente en el ingenio para su molienda es decir se los acusaba de consignar un mayor número de paquetes de los recibidos en la fábrica situación que para la administración obedecía a la ineptitud obrera o lo que era peor a los arreglos dolosos con los plantadores concebida esta situación como resultado del mal desempeño obrero y calificada como una injuria a la patronal ésta decidió despedirlos sin pagarles indemnización en su sentencia los jueces subrayaron la debilidad de la prueba aportada por la patronal la falta de una medida disciplinaria previa a la cesantía y la ausencia de una decisión judicial o denuncia ante una autoridad competente máxime porque se trataba de irregularidades que se conocían desde el comienzo de la zafra para los magistrados estas instancias hubieran aclarado si la diferencia se debía a la negligencia de los trabajadores a la deficiencia de la patronal en la organización y vigilancia en la recepción de la caña o a maniobras dolosas de los balanceros y capataces por tanto la actitud prescindente tornaba apresurada la aplicación de la máxima sanción y mucho más porque no se había aprobado el mal desempeño obrero por estos motivos el tribunal consideró que el despido resultaba injustificado y por ende la patronal debía pagar la indemnización esta sentencia permite recuperar un reiterado argumento esgrimido por los jueces antes de poder decidir sobre lo justo o injusto de un despido las acciones previas es decir la aplicación de medidas disciplinarias o denuncias en sede policial o judicial y el tiempo transcurrido entre la comprobación de la conducta injuriosa y la destitución de ahora en más un despido implicaba también y muchas veces en primer lugar averiguar las acciones y conductas empresariales al cruzar este fallo con otros es posible aprender la convergencia de responsabilidades que cuestionaban lo que la patronal no dudaba en calificar como un fraude o injuria obrera así cuando en junio de 1950 tres peones de ingenio fueron despedidos por adulterar las tarjetas de asistencia en el mercedes y percibir salarios por días no trabajados los actores atribuyeron la situación al mal funcionamiento de los relojes en su demanda aseguraron que la irregularidad que se les imputaba había ocurrido también en tarjetas de otros obreros que advirtiendo a tiempo el error se apresuraron a denunciarlo para su rectificación en síntesis negaron la adulteración y declararon que en caso de haber percibido salarios no trabajados no había sido por mala fe o intencionalmente en su declaración los obreros no sólo subrayaron los errores de los relojes sino que también informaron que las tarjetas eran revisadas diariamente por el personal encargado de esta tarea por su parte la patronal contestó que sólo pasaban revistas de las tarjetas de los trabajadores ausentes para controlar las inasistencias ante lo disímil de las declaraciones el tribunal ordenó una inspección ocular en el ingenio y en su informe precisó que aparte del reloj no existe otro medio que pueda llamarse estrictamente control de asistencia y debido al gran número de obreros que trabajaban la misión del apuntador se tornaba imposible de cumplir con la totalidad de las pruebas reunidas el tribunal la patronal entendió que lo sucedido con las tarjetas evidenciaba una ineficiente administración del personal que podía derivar en un daño para la empresa pero también para los trabajadores y por tanto debía ser sancionada pero al mismo tiempo se dirigió a los trabajadores señalándoles su responsabilidad por haber percibido salarios por días no laborados pero entendió que la misma se subordinaba a la de la patronal cuya responsabilidad era mayor esta sentencia al igual que la anterior permite conocer cómo la responsabilidad de la adulteración de una tarjeta de asistencia no recaía de forma unívoca y excluyente sobre la parte obrera por el contrario implicaba discernir y sopesar la responsabilidad que le cabía a la empresa los jueces ubicaron la cuestión de fondo en la patronal al señalar el ineficiente sistema de control del personal y la decisión de haber impuesto el máximo castigo sin realizar una averiguación interna y permitir que los obreros puedan explicar su conducta de esta forma argumentaban se hubiera subsanado deficiencias y evitado una exagerada sanción la que resultaba desproporcionada porque en la falta había participado la administración del ingenio por tanto fallaron a favor de los obreros y ordenaron el pago de las indemnizaciones reclamadas el inédito lugar que pasó a ocupar la justicia en el mundo del trabajo modificó viejas concepciones y prácticas empresariales específicamente los términos en los que se formularon las sentencias permiten recuperar cómo se redefinieron los sentidos de la responsabilidad laboral para cuestionar el accional de la patronal frente a una supuesta e incorrecta conducta obrera sugiriéndoles a futuro actuar de otra manera es decir no apresurarse y tomar medidas previas al despido en el cruce de fallos el juicio iniciado por un empleado del ingenio esperanza expone otro arista no ya de la responsabilidad patronal en el control del personal sino de la rapidez o lentitud con la que los empresarios respondían frente a una supuesta injuria obrera el 31 de marzo de 1947 un empleado de la fábrica fue despedido por realizar un pago indebido a una persona a quien el ingenio había contratado para realizar unas obras la patronal argumentó lo perjudicial que para sus intereses resultaba el mal desempeño del trabajador pero los jueces observaron una falta de relación entre la fecha en que advirtieron el pago por error y la sanción impuesta entonces al valorar la prueba determinaron que si bien el hecho tenía gravedad no se explicaba por qué habían mantenido al empleado en su cargo durante cuatro quincenas más así a la evaluación de los mecanismos de supervisión o la falta de instancias previas y esclarecedoras frente a una injuria se sumaba otra valoración la premura o no con la que la patronal había reaccionado observación que los jueces realizaron al subrayar el prolongado lapso entre la comprobación del hecho y el despido pero en estas sentencias los magistrados fueron más allá al señalar que tenían la convicción de que la patronal había tenido en cuenta otras razones para romper el contrato de trabajo con suspicacia advertían de causas que no podían comprobar pero de las que no tenían dudas aunque no las explicitaron siguiendo este razonamiento los jueces condenaron a la compañía azucarera a pagar la indemnización que por despido reclamaba el empleado asimismo al momento de decidir sobre lo justo o injusto de una exoneración el tribunal no sólo ponderó la responsabilidad y actitud empresarial sino que recuperó una sensible variable el desempeño de los trabajadores así cuando un obrero quien contaba con 12 años de antigüedad en ingenio mercedes fue despedido acusado de sustraer un pilón de azúcar los jueces decidieron hacer lugar a su demanda indemnizatoria en la sentencia no sólo argumentaron la inexistencia de denuncias previas y la debilidad de la prueba sino que remarcaron la actitud apresurada de la patronal al aplicar la máxima sanción legal sin tener en cuenta la antigüedad eficiencia buen concepto y asistencia del obrero recapitulando el impacto de la creación y puesta en funcionamiento de la justicia del trabajo implicó un parteaguas en la experiencia de los trabajadores y trabajadoras pero también en la de los patrones y seguramente fue mucho más disruptiva en espacios como el azucarero donde la resistencia a la intervención del estado en materia laboral había sido bastante exitosa así desde 1948 y en reiteradas ocasiones los empresarios del dulce fueron culminados por los obreros a quienes habían despedido a presentarse en los estrados judiciales justificar el porqué de la medida lidiar con jueces con una clara sensibilidad social y asumir con bastante frecuencia los costos materiales de un fallo desfavorable la impronta obrerista de los magistrados del fuero tucumano durante el primer peronismo fue clara en efecto el estudio cuantitativo de las sentencias revela que del total de conflictos a resolver un 71% finalizó con una resolución favorable a las demandas de los trabajadores las que fueron sustentadas en una férrea aplicación de los dispositivos legales de esta forma la justicia del trabajo interpeló a los empresarios en el propio ejercicio de sus facultades la forma en que administraban y controlaban al personal las acciones y rapidez con la que debían actuar frente a una posible injuria obrera y las consideraciones a sopesar frente a un trabajador con mucha antigüedad y buen desempeño los fallos del tribunal tucumano también permiten asomarnos a la persistencia y laxitud de ciertas prácticas que primaban en el espacio azucarero y cómo esa indefinición intentó ser capitalizada por los empresarios para evadir una condena judicial el juicio iniciado por un jornalero en reclamo de indemnización por despido contra la propietaria de la finca de caña donde trabajaba expresa los márgenes de indeterminación laboral y los límites que los jueces fijaron para evitar que esa ambigüedad socavara derechos de los trabajadores en su demanda el jornalero expuso que el 10 de febrero de 1949 le comunicó verbalmente al administrador de la finca que se retiraba para cumplir con las obligaciones del servicio militar ocasión que la patronal aprovechó para denunciarlo por abandono de trabajo los jueces subrayaron la dificultad de probar lo sucedido porque en el ambiente rural no se estilaba a cursar por escrito este tipo de solicitudes y por el contrario bastaba una comunicación verbal del obrero al capataz o mayordomo para considerar que el pedido estaba directamente formulado pero en su fallo fueron más allá y señalaron que esa zona gris derivada de una costumbre asentada en la oralidad podía convertirse en un artilugio empresarial porque si un capataz o mayordomo quería perjudicar a un jornalero podía negar que el pedido haya sido formulado por tanto el tribunal hizo lugar al reclamo del trabajador sustentando su veredicto en los servicios militares que efectivamente había prestado y en el conocimiento del capataz de tal situación consideraciones finales nacida para proteger a la parte más débil de la relación laboral y restablecer por tanto la igualdad entre obreros y patrones la irrupción de la justicia del trabajo implicó una sensible transformación en la experiencia de los trabajadores y una no menor en la de los emprendedores en tal sentido las sentencias del flamante fuero tucumano iluminan cómo una justicia que había sido creada con un claro sesgo obrerista interpeló costumbres del espacio rural cuestionó históricas formas de proceder de la patronal y promovió sentidos y límites en el comportamiento del empresariado azucarero este avance desconcertó a una patronal que asistió al cuestionamiento de muchas de sus tradicionales concepciones prácticas y facultades así cuando un despido concluyó con la judicialización y los empresarios debieron presentarse en los estrados judiciales intimados por un reclamo obrero muchos de ellos advirtieron como un despido se convertía en un motivo para evaluar su actuación y su posible responsabilidad en lo sucedido la forma en que administraban y controlaban al personal el mucho o poco tiempo que había pasado entre el descubrimiento del fraude y el despido la intransigente actitud asumida frente a un obrero que había tenido un buen desempeño fueron juzgados por el flamante tribunal asimismo tuvieron que soportar inspecciones oculares y pericias que vulneraron el celoso resguardo de sus ámbitos fabriles y sus libros de contabilidad y eventualmente eran utilizadas para cuestionar su proceder y facultades pero los jueces fueron aún más lejos y los empresarios debieron tolerar que los fallos señalaran la desconfianza o sospecha que les despertaban las causas de ciertos despidos y en ocasiones asistieron a la calificación de sus acciones como estrategias destinadas a evitar el pago indemnizatorio en síntesis en tanto la justicia del trabajo modificó las posibilidades de los obreros de judicializar un conflicto y fue un instrumento clave en el cumplimiento de la legislación laboral y la construcción de derechos para los empresarios implicó un profundo cuestionamiento a sus tradicionales facultades especialmente en espacios que hasta el peronismo habían sorteado con bastante diligencia la intervención estatal en este nuevo escenario los industriales azucareros asistieron a la creación de una instancia que nacida para equilibrar la desigualdad inherente a toda relación laboral los interpeló profunda y definitivamente